Y nosotros estábamos con Oscar, que no somos tan amigos, que recién nos conocemos por jugar juntos. Oscar del Portal reapareció luego de ser el anfitrión en la casa de su esposa e invitar a las Fiorelas y su amigo que no es tan amigo, Aldo Miyashiro. Lo único que quiero es estar con mi hermosa familia. ¡Chicos, llegué! Aldo Miyashiro decidió limpiar a su amigo Oscar del Portal y afirmó que él durmió como un angelito en su cuarto y Fiorela Méndez en otro lugar. Oscar, ¿estás bien? ¿Estás bien? No. Ahora sí. Cuando todos pensaban que Oscar se pronunciaría negando o pidiendo disculpas por la encerrona en la casa de su esposa, el periodista fue visto en el aeropuerto bien encapuchado y con lentes negros para que nadie lo reconozca. En un momento en que Fiorela estaba dormida y Oscar había ido a su cuarto, pasó todo esto y yo tampoco respeté la casa de Oscar del Portal. El portal Instarándula compartió la foto de Oscar del Portal en el aeropuerto. Recordemos que antes de Lampay, Oscar reveló que su esposa lo esperaba para celebrar su aniversario de bodas y renovar sus votos. Pero bueno, ya saben lo que sucedió. Del portal Yendo a Punta Cana, Camino a pedir perdón seguro, le escribió un usuario a Samuel Suárez. Recordemos que Magali reveló que la información que obtuvieron sus hurracos es que Del Portal y Fiorela Méndez tenían un romance desde hace mucho tiempo, por lo que el día de Lampay fue un día más. Fiorela Méndez reveló que no durmió junto al periodista y que la esposa sabía que ella estaba ahí. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.